Lili pequeña era, temerosa de este lugar, pues crecí, alejada de todo A veces intentó correr, hacia la tarde para poder ver, ella fue a ser buscés, con miedo y a la soledad Seguí nuevo en tu piel, a la montaña no se ha olvidado, sabré en lo que has soñado, que hay caminza Dijeron, no vayas, hay monstruos, viven en la actualidad, pudo ver, déjame entrar